¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un vídeo que no tenía pensado para nada hacer, porque bueno, al final, pues este tipo de cosas no te las terminas de creer o piensas que no son verdad Pero cuando ya lleva pasando muchas veces y ya vamos conociendo a Ubisoft, lo ves incluso normal, ¿no? Una cosa tan surrealista, ¿cómo puede pasar? Pues bueno, pues en Erosix sí, con esta compañía sí que puede pasar Porque amigos y amigas, para la gente que no tenga el contexto de todo esto, ahora le daremos las gracias por supuesto a Remusix.es Por poner todo esto y explicar más o menos lo que ha pasado Quiero comentaros que hace dos días, el día 27, metieron un parche para corregir diferentes tipos de errores que teníamos anteriormente en el juego Errores de sonido, pequeñas cosas, pequeños cambios, ¿no? En el tema del sedax, del defuser y todo eso, ¿no? Pequeños cambios, pequeños errores que habían antes y que han solucionado o que querían solucionar O pequeñas cosas dentro del juego que han querido cambiar Un parche, como bien estáis viendo aquí, de un giga, un giga y medio, casi dos gigas como mucho ¿No? Un parche pequeño, simplemente para solucionar errores Bueno, pues la cosa es que a partir de este parche, también hago este vídeo por lo que me pasó ayer Porque a mí llevaba muchísimo tiempo sin crasearme el juego, he visto ya algún error que también me ha pasado Y por eso lo estoy haciendo, para la gente que no lo sepa, ayer jugando el evento de Rengoku Por la carísima se me crasea el juego grabando en mitad de una partida O sea, bueno, y lo terminé subiendo por eso mismo Porque, joder, o sea, me pareció un poco surrealista Pero bueno, aquí mi colega dice Por arreglar un bug chorra de audio Que bueno, para la gente que no lo sepa, pues teníamos antes un problema de audio bastante importante incluso ¿No? En R6 El sonido general es infinitamente peor Esto es algo que yo he notado jugando Y de verdad se nota y mucho Solamente tenéis que, de verdad, la gente que jugó el día 26 de este mes Y juega a día de hoy perfectamente se dará cuenta que el audio no es el mismo Eso está claro, ¿vale? Luego, por recuperar la opción de cómo recoger el sedax, el defuser Ya no se puede plantar en bombas O sea, esto vi, no me ha pasado Tengo que decirlo, pero perfectamente me lo creo por esta persona Porque sé que prácticamente casi todo lo que hice es cierto, ¿vale? O sea, esto no tiene ningún tipo de explicación O sea, ¿cómo puede ser que tú por cambiar una simple opción Opción del sedax, del defuser? Literalmente ya hayas roto por completo el aparato O sea, que ya no puedes plantar en bombas Supongo que esto no pasará todas las veces, ¿eh? Supongo que esto, joder, no se podría jugar al modo de bombas, ¿no? Está claro Pero sí que es cierto que algunas veces, pues te pasará este bug, este problema, ¿no? Que antes no pasaba, obviamente Ítems ganados y comprados Perdidos sin explicación alguna Es que es surrealista, tío Es que es surrealista, tío O sea, es increíble No puedo esperar a comprar la nueva colección de Rengoku Claro, y luego te sacan los muy sinvergüenzas Te sacan una colección donde te meten skins nuevas Pero la gran mayoría, o incluso el 50% de la colección De la colección que te han metido en esta como nueva Es la colección que sacaron hace un año Cuando sacaron el evento por primera vez Que esto, pues bueno, ya sabéis que lo llevo ¿Cómo es la palabra? Lo llevo criticando Desde que lleva pasando desde hace años O sea, esto lo llevan haciendo muchísimo tiempo Que van reciclando eventos Van reciclando colecciones Y te venden la moto de que es una nueva colección Cuando la mitad de las skins son Skins que ya salieron en su día Y lo de las recicladas de los eventos Yo ya os digo las veces que me quejo Cuando siempre me sacan un evento Que ya hemos tenido en R6, ¿no? Tío, tienes un puto modo Tienes un puto modo de eventos O modos permanentes para el juego Méteme todo esto allí O sea, no me metas No me anuncies como nuevo evento en R6 O que se viene un nuevo evento en R6 Cuando es el mismo evento que tuvimos hace un año O dos años No tiene sentido Métemelo como modo permanente En el juego Que tienes un modo específicamente para eso Y no me lo vendas como nuevo evento Y no me metas una colección Nueva Entre comillas Para simplemente ganar pasta, ¿no? Porque es lo único que buscan, ¿no? O sea, es que vamos a ver No tiene mucha explicación, amigos No tiene mucha explicación Quería comentar esto Y quería comentaros también Y deciros para terminar este vídeo De que, de verdad No os recomiendo que juguéis partidas importantes A lo que me refiero con esto A ranked, partidas que os importe A día de hoy Os lo digo completamente en serio Hasta que esto se solucione ¿Cuándo lo van a solucionar? No tengo ni idea, Pablo O sea, no tengo ni idea O sea, no sé cuándo van a terminar No sé cuándo van a solucionar esto No sé cuándo lo van a arreglar Pero esto tienen que solucionarlo O sea, no puede ser Que tú vayas a plantar el defuser Y no puedas plantarlo por un puto bug No puede ser Que el audio esté como esté Cuando hace tres días estaba bien O por lo menos estaba decente O sea, son cosas que deben de cambiar Y las van a cambiar ¿Cuánto tiempo tardarán? No tengo ni idea Pero yo, una recomendación que os doy Es que no juguéis partidas importantes Que os puedan perjudicar a vuestro rango Lo que sea, como son ranked O ese tipo de cosas Que si te da absolutamente todo igual Dale caña Pero, si luego te pasa un bug de estos Bueno, avisado estás Te animo a que también compartas el vídeo Con tus compañeros y amigos Que no sepan esto A día de hoy el juego está así Quiero dejarlo claro Ayer se me crasheó a mí por la cara Jugando una partida Cuando llevaba sin crashearme Sin crashearme el juego Pues mil años Pero bueno Nada Espero que os haya gustado este vídeo Simplemente un vídeo de información Para que sepáis El estado actual del juego Y ese tipo de cosas Y que, bueno Si os pasa algún problema de estos Pues por lo menos ya sepáis Que es un bug Y que supongo que en un futuro Lo solucionarán Así que amigos A mí me ha sido un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós